Tortillas de quinoa. Para elaborar estas sencillísimas y nutritivas tortillas de quinoa necesitamos enjuagar una taza de quinoa previamente remojada de una noche anterior o de haber estado por lo menos unas tres horas en remojo. Después de enjuagarla la apartamos, la agregamos al vaso de la licuadora, vertemos una taza de agua y un cuarto de cucharadita de sal y licuamos hasta que se disuelvan bien las semillas de quinoa. Retiramos, colocamos una sartén sobre la estufa, encendemos a fuego medio, al calentar agregamos un poquito de aceite y esparcimos por toda la superficie. Ahora con un cucharón agregamos en el centro de nuestra sartén esta mezcla que acabamos de hacer de quinoa y la podemos hacer o redondear con la cuchara, con el mismo cucharón o la cuchara le vamos dando una forma redonda. Al secarse por la parte de arriba lo vamos a ver porque empieza a burbujear y se ve como que se empieza a secar, le damos vuelta para que se haga del otro lado. Pasados unos segundos, aproximadamente un minuto, retiramos sobre un plato y así hacemos hasta terminar con toda la mezcla de quinoa que tenemos. Ya he retirado la última tortilla de quinoa y así es como nos quedan estas nutritivas y sencillísimas tortillas de quinoa que quedan espectaculares como para hacer lo que quieran, cualquier taco, cualquier quesadilla, para unas crepas, algo dulce, riquísimas tortillitas de quinoa fáciles, deliciosísimas. mhm mhm mhm